¿Por Internet? Claro. ¿Va a partir de más de entrenamiento, de práctica, de diversión? Jugar a estos ámbitos. Este es el ámbito, el ámbito del rey, la escocesa. Es un ámbito del rey, la escocesa. ¿Por qué te digo eso? Otras personas, suponerte, hay chicos que ven los que juegan los candidatos. Sí. ¿Y quieren jugar los que juegan los candidatos? Sí. Que son las posiciones de peón dama, de rey, de española, muy cerradas. Sí. En que juegan muy despacito, especulando con que no prometo no reposicionar. Sí. ¿Se explica? Que ese es un nivel muy alto de ajedrez. Sí. Para tipos que dominan todo el juego combinativo. De manera que si empieza la fase combinativa, ahí están preparados. En cambio, los chicos están aprendiendo. Tienen que jugar, tienen que hacer ese juego abierto, combinativo, para aprender a usar las piezas. Después vendrá el dominio del juego posicional. Sí. Pero si uno quiere comprender esas partidas, jugarlas bien, tiene que aprender que no jugar así. Cualquier lucito, le hacen muchas cosas primero. Por... ¿Quién el... Por la escuela le hacen primero jugar? Bueno, seguimos en esta parte. El fin por B4. C3. D4 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 D6 D4 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 D5 D4 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 D6 D4 D4 que está ahí, si trae algo.